No es lo que pensás. ¿Pero cómo se te ocurra hacerme una cosa así? ¿No tienes respeto por mí? Ni un poquito de respeto y más encima con ese... ¡Con ese pendejo! Operar, volver a operar, eso es lo que quiero. Me voy con Walter en el primer avión de esta tarde. ¿Y el negocio? ¿Sabes qué? Dejo mucha plata. Mucha plata, ¿sabes? Y si no pago va a haber problemas para todos. ¿Cuánta guita eres? Por favor, lo mío yo lo pienso. Presionando, ¿sabes? Y estoy esperando cobrar el dinero del seguro de vida de Silvia. ¿Hablo con Sabrina Soler? Bueno, hiciste bien en llamarme porque tengo un trabajo que te puede interesar, aunque va a ser durante la noche, pero yo te necesitaría mañana. Felicitaciones. Estamos orgullosos de que hayas vuelto a operar. Yo no operé. Decirle la verdad. No tuve el coraje de operar. Y bueno, estamos armando una nota y nos interesaría hacerte una entrevista. Es sobre la muerte de tu madre. ¿Estás bien? ¿Pastor? ¿Por favor? ¿Estás bien? ¿Qué haces acá a vos, nena? Necesito que me operes. Si te operé, ¿qué? ¿Qué te parece? Tengo seis caras, una que llora y otra que sos vos. Tengo seis caras, una que sueña y otra que soy yo. Tengo seis caras que sienten que tocan, escapo al infierno de tu boca. Tengo seis caras, claros, oscuros, pasado, presente, futuro. Doble vida. Y doctor, ¿cómo las ve? ¿Necesitaré algo? No, nada. Están bárbaras. La verdad es que buen volumen. Bien proporciona armónicas totalmente. Sí, sinceramente. Pero yo así no te puedo dar un diagnóstico. Sinceramente, no me parece un método muy profesional. Ay, perdón. Perdón, ¿no? Perdón, me parece que acá me malinterpretaste. Yo no soy así. ¿Te crees que yo estoy mostrando mis lolas a cualquiera como si estuviera en una oferta? ¿No es así? No. Ay, qué dolor. Qué situación horrible. Acabo de vivir, por favor. ¿Por qué diría yo algo así? Además, sabiendo que estás rodeado de mujeres hermosas todo el tiempo. Y yo... Ay, qué dolor. Ay, desde que se murió mi esposo estoy tan mal. Ay, todo me salió mal. Perdón. No, no, perdón. 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 Ay, yo sé que no tengo que estar hablando de estas cosas. Pero bueno, bueno. La verdad que... No sé qué me pasó. No sé. Está bien. No, no, no. Está bien. No sé. Vamos a calmarnos un poquito. Vamos a calmarnos un poquitito. Ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Qué mierda haces acá, nena? ¿Qué mierda haces acá, nena? Arriba. Baja, mira. Baja de acá. ¿Estás bien, pastor? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. No te preocupes. Está bien, está todo bien. No te preocupes. Nada. Fue mi culpa. Venía boludeando, venía viendo a las chicas y la choqué sin querer disculparme. No, está bien. Alex, quiero presentarte al juez Di Pietro. ¿Te lastimé? No, no. Disculpame, no quise pegarte. Está bien, está todo bien. ¿No nos conocemos vos y yo? ¡Está salido todo mal! ¡Pará! ¡Todo mal! Tranquila, tranquila. No puede ser. ¿Qué te pasa? Lo único que quiero es te ayudar, ¿entendés? Lo único que quiero es que sale todo mal. Está bien, tranquila. No es bueno eso. Pensé que un cambio me iba a venir bien. Créeme que no necesitas nada. Qué feo eso que me contaste. Me parece una tragedia horrible esto de entrar a tu casa y encontrarte con semejante escena. La verdad es que no comprendo qué es lo que le pasó a mi mujer. Pero se ve que el destino está escrito. Pero no lo queremos aceptar. Será para no sufrir. Me cuesta saber que no la voy a ver más. El término de la vida te saca las cosas. La gente, los afectos. Así. La vida. ¿No será la muerte? Solas ya soy médico, no hablo de muerte. Es tarde, ¿no? Sí. Puede ser. Zenita, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Me perdí una parte? ¿Creciste de golpe? No, no. Pasa que conocí gente que no me trata como una nanita. ¿O qué te pensás? Los compañeros de la escuela de arte son como yo, pero no son idiotas. ¿A quién conociste? Gente. ¿Ves que me seguís tratando como una nanita? ¿Qué te pensás? ¿Que no me puedo relacionar con los chicos, la gente, las personas? No, no, no. Yo hace mucho tiempo que te dejé ver como una nanita, ¿eh? Bueno, pero seguís estando encima mío como si fuera uno, al final. Yo te cuido. Siempre te cuido. Sí. Y me encanta. Gracias. No, pará. ¿Tenés forros o no? Dale con los forros, mal eterno. Bueno, necesito. ¿Qué querés que te diga? No puedo ir a comprar. Me da vergüenza. No son para mí. Son para Dixiel, no hay mucho. Ah. Le puse tu nombre también. Está. Sí. Va. En realidad no se llama Dixiel, se llama Mi Plastic Dixiel. Pero falta mucho para que esté terminado, ¿no? Esto es como una base, es la parte estructural. Después cuando esté más lleno de cosas y más cerca de terminarse, vas a entender el porqué de la inclinación hacia este lado y qué es lo que quiero contar, ¿no? ¿Entendés? ¿Y los forros? Los forros los quiero poner como terminaciones de algunos lugares, pero no sé todavía. Tengo que verlo. Tengo que probarlo. Bueno, me voy a dar fiesta. Qué lindo que es Alex, ¿no? No, digo, como que es un poco sensual. Me parece que es muy artístico. Es mi marido, nena. En tal caso la que tiene que romperse el orto laburando. Soy yo, no vos. ¿Me podés escuchar, Violeta? No, Violeta, las pelotas. Violeta, las pelotas. ¿Vos qué te pensás que a mí me gusta verme así vestida acá? Y vos miráte. Miráte lo que pasé, nena. Ya estoy grande. ¿No te parece que ya estoy grande? Sí, ya sé que estás grande. Pero yo no voy a soportar que labures en este lugar. Violeta, necesito trabajar. Y necesito trabajar una vez más que nunca. Menos voy a soportar que lo hagas por mí. Es que no lo estoy haciendo solamente por vos. Bueno, ni por mí ni por nadie, carajo. ¡No quiero que labures en este lugar! Perdón. La única que decide quién trabaja o no en este lugar soy yo. ¿Y? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Sí, bárbaro. ¿Estás buscando a alguien? Sí, a una chica. ¿Ah? ¿Está acá? La bura acá. Pastor, yo te voy a dar un solo consejo, hermano. Y porque te quiero, loco. No te enamores de una mujer que trabaja acá. Te va a quemar la cabeza. No. Pero, por eso, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Por eso, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. ¿Cómo? Pará, pará, pará. No era que vos no creías en el amor y esas cosas. No. Después te cuento. Después te cuento. Familia complicada la de ustedes. Bueno, nadie puede elegirla, ¿no? Sí, pero estamos en un grave problema. Por una parte, una me promete un show brillante, que Alessa, o con sus cursos en España, que Joey Morri, que Muscari, y la otra agarra la bandeja y se lleva a todo el mundo por delante. Ahora no tengo ni camarera ni bailarín, ni justo en la primera noche. El show lo quiero hacer igual. Pero, por favor, mirate. Yo necesito una mujer brillante. ¿Buscabas a alguien? ¿Qué? Hola. Soy Emma. Si necesitás ayuda... No, no. Estaba... nada. Estaba viendo el lugar. Impresionante. Estoy impresionado. Costó trabajo. Pero estuvimos todos colaborando codo a codo con Sabrina. Soy su asistente, ¿sabías? ¿Así? Sí, pobre Sabrina. Sin mí se pierde todo el tiempo. Ah, ¿cómo vas a Alex? Eh, andá, por acá. Ah. Pará, sí, boludo. Sí. Sos un parado. Sí, boludo. Bueno, chicos, los dejo. Dale. ¿Dónde vas? Ay, ¿no le daría? ¿Cómo? Divina esta. Yo me voy a ocupar del show y también a atender las mesas. Está bien. Te voy a dar esa oportunidad. Y vos, Lourdes, andá para tu casa. Y, chicas, cada una esté orgullosa de la hermana que tiene, ¿eh? No todo el mundo se juega así por amor. Violeta, tenés que trabajar. Y vos, Lourdes, definitivamente, querida, creo que este no es tu lugar. Pero podés contar conmigo para lo que sea. ¡Qué noche, señoras y señores! Con nosotros otro invitado, P.I.P., que nos dará su impresión sobre esta espectacular velada. Inolvidable. A cien por cien. Maru, ven. Te presento acá a una de las famosas hermanas Mosca. Hola. Maru, pastor, un chico fogosa en ascenso. Divertite, pibe. ¿Qué? Hola. No te vayas que recién acabo de llegar, Dios mío, qué lindas chicas, son todas así adentro Bueno, perdón No, perdón Yo tengo la, ahí, a ver, bueno ¿Tarjeta? No, eh, ¿qué tarjeta? Para ingresar la tarjeta magnética Para ingresar la tarjeta magnética So I don't care if the sun don't shine I'll get my love on in the evening time Poné la parte que no entendiste, viejo Yo soy amigo del dueño, estoy acá hace 20 minutos Me olvidé la tarjeta, lo conozco a Alex, que es el dueño de este lugar Por favor, te lo estoy pidiendo Esperá un segundo Llamá a 110 y pregúntame a mi nombre, ¿eh? Te lo pido por favor Y si no, tenés para anotar ahí Anotate el teléfono a la Secretaría de Defensa contra el patovica pelotudo ¡Já, te lo dije! Callate, laucha Ahí está, ahí está, botonazo Ese es mi amigo, es el dueño de este lugar ¿Qué pasa, viejo? Cállate, silencio ¿Y la entrada que te di? No sé, la dejé ahí en casa Ah, pero viste que eres huevón ¿Cómo querés entrar sin la entrada? Este es un lugar respetable, loco Para eso le da ir a la entrada Míralo bien Él es amigo mío personal Cada vez que venga, él puede entrar, ¿ok? Sí, señor ¿Está bien que me avises? Que me dejen entrar, porque siempre... Ey, silencio No trajiste la entrada, no tienes nada que decir ¿Está bien? Hola, buenas noches Buenas noches, señor Bienvenido Hola, bienvenida Adelante, gracias Mucho, por favor, adelante ¿Quién es este tipo? ¿Qué señor? ¿Qué señor? Amigos de mis socios Dale, anda, vamos, vamos No me toques Que cuida el auto, ¿eh? Oye, yo, ¿está pronto? Sí, señor Bueno, bueno Cuando I get going when the sun goes down And I have me, my baby That's when we kiss and kiss and kiss And when we kiss more Don't ask how many times we kiss at a time like this Who keeps going? So I don't care if the sun don't shine I'll get my love on any time And when I... With my baby Sos una perra Me sacaste el laburo que era para Violeta Y por tu culpa casi se queda afuera Eh, palina, ¿qué pasa? ¿Tenés miedo que yo se ve más lejos que vos? ¿Y que la urgencita de Violeta ¿Qué va, Violeta? ¡Novia! 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 ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar con Cabe! ¡Dontales! 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 ¡Provinciana de miedo! ¡Paren de un poco, carajo! ¡Paren de hacer quilombo! Va a ser mejor que se empiecen a acostumbrar, ¿eh? Hay que convivir acá. ¿O qué mierda quieren? ¿Volver a revolcarse en el carnal? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ana! ¡Ey! ¡Ana! 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 En este lugar le tenés que presentar a tu mejor amigo, a tu amigo del alma, la chica que hizo el show recién. No. ¿No qué? No. ¿No qué? No te la voy a presentar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Deja, sos un cabrón. No, ella no. Sos un cabrón. Sos un cabrón. Las querés todas para vos. No, no las quiero todas para mí. Yo soy el jefe, no soy su dueño. Pero bueno, salud. Salud por las mujeres. Salud por todas las mujeres de este local. ¿Desapareció? ¿Qué? La mina con lo que... Nada, desapareció, se fumó. Ah, sí, sí, se fue. Se fue. Se fue. Me dijeron que se fue, que se fue mal, que se fue llorando, se fue llorando con una chica, no sé qué pasó. Sí. Ah, dicen que ella es la hermana de Violeta. ¿Cuál es Violeta? Hola, hola, reina de la noche. Pero qué bien que bailás vos, ¿eh? A vos. Sos tapadita, nena, vos. Estás tapada. ¿Estás tapadita? Sí, a ver si se me ponen las tres ahí, que se acuerda un... ¿no? Me dijeron las tres acá, por favor. Ahí está, qué linda. ¡Nee! Qué fuerte que esté esa mina, por favor. ¿Eso es boludo? Está con un tipo, ¿no te das cuenta? Es un amigo. ¿Un amigo de quién? ¡Amigo! ¡Es un amigo de ella! Dale, vamos a dar una vuelta. Hijo, hijo mío. Oye, gana, fortunas, diputado. No me puede regatear el precio de las chicas. En todo caso, la rebaja que vengan en los impuestos o en sus dietas. Pero estamos en épocas de vacas flacas, Sabrina. Dos al precio de ura, no me parecen la locura. Ni un peso menos. Toda esta gente, señor diputado, depende de mí. Y todos nosotros dependemos de ustedes, que no hacen un carajo por nuestro pueblo. No vine a hablar de política, Sabrina. Vine a contratar a tus putas. Y estoy dando la cara. No soy un capanga que manda a otra persona para hablar por mí. Por eso mismo, pague lo que corresponde. Setecientos por una, mil por las dos. Y un varoncito, un pibito, ¿cuánto me sale? Bueno, depende de la cotización. Tenemos desde doscientos hasta setecientos. ¿Setecientos? Sí, pero el más caro no va con hombres. Bueno, arrimos por dos chicas, por seiscientos. ¿Qué te parece? Mil o nada. Bueno, por setecientos y listo. Mil o nada. Mira, Sabrina. El día que vos necesites algo de mí, no me busques. Porque ese día voy a arruinarte. Usted ya está arruinado, diputado. Tiene el desprecio popular. ¿Cómo te habló? Sí, nena. Habló, habló. Y me tiene agarrada de la mano. ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Pero cómo fue? ¿Qué dijo? ¡Y nada! Le canté saquito militar y reaccionó. ¡La, la, 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 la! ¡Pero venite para acá urgente, nena! ¡Él te quiere ver! ¡Te quiere ver! No sé cómo, pero voy para allá. Violeta, muy bueno yo. ¿La viste a la mude? No puedo. Alguien fuma en el cajero y sueña que tiene la televisión prendida. Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle. Un whisky, por favor. Che, de un rato nos vamos. ¿A dónde? A casa. No, vendemos por las mujeres. Uno doble, por favor. ¿Se van? No. No, es temprano, por ahí. Hermosa mujer. Ay, Dios, qué fuerte que está. Se le dio con todo respeto, pero qué fuerte que está, por favor. Imposible negarle algo, ¿o no? Estoy cumpliendo un deseo de ella, ¿eh? Quiere que vayan a tomar algo. Así nos conocemos, tomamos algo juntos. Pero por supuesto, por supuesto. No, 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 yo creo que en otra ocasión, porque hoy ahora no podemos. Tenemos unos compromisos acá del lugar. Impostigables, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y por qué? Una pena. Bueno, veré cómo hago, porque yo nunca le niego nada de lo que me pide. Bueno, ya habrá otra oportunidad. Eso espero. Perdón. ¿Cómo se llama? Como guste llamarla. Permiso. Venga, todos hoy. Hola, mi amor. Hola. Pero qué hermosa que sos, por Dios. Gracias, ¿eh? De nada. Y lo mejor está por venir. Supe que tuviste problemas de precio con la jefa. Si no decís nada, puedo aceptar tu oferta, pero yo sola. Pero como no, mi amor, me encantaría. ¡Epa! Soy más barata, pero no idiota. Bueno, una amiga y vos por 700, ¿qué te parece? Por el negocio. Por el futuro. Yo sola, 600. Pero vos sabés lo que tenés que hacerme a mí para que yo te pague 600 pesos. No sé, 1500 pete, por lo menos. ¿Vos te creés que sería la primera vez que lo haga? Dale, hacen una rebajita, ¿no es cierto? 500. ¿500? Pero tengo que esperar que cierre el local, así después no me joden. Está bien. Arreglado, por 500. ¿Ves? Al final el esfuerzo no fue en vano. Sí. Lástima que Agatha no pudo venir esta noche. Quizá mañana, pero creo que no va a ser lo mismo. No, no va a ser lo mismo. Va a ser muchísimo mejor. Sí. Ahora yo dudo realmente que Agatha pueda venir. ¿Porque no suele ir a fiestas? Sí, pero ya no conmigo. Sí, tuvimos algunos problemas de amores. Esperemos que el amor no arruine el negocio. Ah, no, 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 por ningún motivo. Mira, yo poco conozco el amor, eso es verdad. Pero sí hay algo que tengo muy claro. Es que si interfieren los negocios, no sirve. El amor, por supuesto. En cambio, en cambio, en el sexo es otra cosa, ¿no? Yo creo que eso tú y yo lo sabemos muy bien. Le advierto, mi querido socio, que lo único que me interesa mantener con usted es el negocio. Business, only business. Ok, only business. Entonces déjame felicitarte por el ojo que tienes para elegir las chicas. Porque no hay mujeres como las argentinas. Sí. Decirle a Violeta que seguramente vamos a repetir el show. Sí, en cuanto la vea, le digo. Igualmente podemos hacer el mío, ¿eh? Vemos. Es muy moda, pero le falta fuerza para venderse. Disculpen. Sí. Pero Violeta ya se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, hace unos 15 minutos. Si yo la puedo ayudar en algo. ¿No preguntó por mí? No, nena. Vos no sos tan importante. No sos lo único que tiene en la vida, ¿sabés? Yo soy la madre. Menos mal que no te vio con el vestidito. Dice que tenés abajo del tapado. Lo que si no... ¿Qué? ¿Qué tiene mi vestidito? ¿Eh? Soy artista como él. Yo estoy segura que él se sentiría muy orgulloso de verme así. Mucho más que si me viera en esa verdulería, juntando lechuguitas de mierda. Pero dijo mamá. ¿Lourdes llamó? Preocúpate por tu marido, hacerme el favor. No te ocupes de tu hermana. Para ella es grande, se sabe cuidar sola. ¿Querés? Darío. Yo me voy. Ok. Si querés me puedo quedar un rato más. No, andá, Emma, andá. Andá, andá, ¿para qué? Andá. Hola, lindo. Hola. ¿Le estás pasando bien? Sí, muy bien. Es un lugar de ensueño. ¿Se puede tomar? Se puede tomar. No te creas, ¿eh? Este es un lugar donde se cumplen todas las fantasías. ¿Y vos sos la encargada? Claro. Y sobre todo las mías. Sobre todo las tuyas. Me encantaría conocerlas. Me encantaría conocerlas. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Entonces. Entonces, ¿vos me harías el favor de llevarme a un lugar un poquito más íntimo para demostrármelo? Por supuesto. Seguime. El clan Sarabia está totalmente accesible. Hola. hola sabrario soy darío ya es como el quinto mensaje que te dejo no sé dónde estás yo me voy a acostar porque estoy cansado ya es tarde hablemos mañana un beso qué pasa otra vez lo mismo mirate cómo estás sos la gran sabrina soler qué motivo tenés para estar así una noche como hoy eso justamente mirá lo que se está convirtiendo la gran sabrina soler en una madame de lujo de qué sirvió la campaña si acabo de ponerla en evidencia qué credibilidad va a tener el personaje de sabrina soler si se dedica a regentear putas después de todo ella muestra las tetas no ellas son las que dan placer y yo voy a terminar siendo descartada por todo el mundo que soy yo ahí no sabrina esa gente fue ahí a verte a vos por eso mismo ahora todo el mundo va a hablar de la gran madame sabrina soler la más grande de las putas y vos sos el hijo de la más grande entre todas las putas sos el hijo de la gran puta y lo sabíamos desde un principio sabrina sabíamos en la que nos metíamos cuando aceptamos esta propuesta lo sabíamos o no sabrina el negocio del sexo deja mucha más plata pero mucha más plata que cualquier otro negocio en el mundo la fotografía no la creatividad en un momento se acaba las ganas de coger no y esa gente lo que quiere es coger y vos se lo puedes dar sos muy privilegiada sabrina sos muy hermosa y hacete cargo y aparte de eso son mi mamá ni siquiera una minita en un caballero me puedo levantar ni siquiera una sola minita imagínate una mina común estoy borracho estoy borracho estoy borracho se rompió la cama no, vos la rompiste vos la rompiste no grites, se va a levantar tu vieja, se va a armar la podrida dale vamos a dormir mi vieja mi vieja ya está podrida de antes y que se levante ella si quiere porque yo no la pienso levantar estoy borracho ya sé que está estoy borracho igual que ella el día que se tranzó mi vieja acá tenés el resultado el hijo del alcohol dale un abrazo al hijo del alcohol vamos a dormir, dale venga, venga venga, venga no te vayas no te tenés que dormir tenemos que estar alerta a las dos sí, fue el primer día que tuvo una reacción acuérdate lo que dijo el médico cualquier cambio en él se lo tenemos que colgar venga, venga capaz que nos dice quién lo empujó ¿quién lo empujó de dónde? del escenario, el día del accidente termínela con eso ya sabe que se cayó solo y sí yo la única versión que tengo es la tuya a mí nadie vino del club a decirme cómo pasó ¿qué me está queriendo insinuar? ¿qué tenés con la de paja, vos? salí vienes querido pero ojo sí, sí mi hermana mi hermana mi hermana mi amor mi amor ¿cómo estás tú? estás caliente porque si fuera la minita que te gusta, ¿eh? vos estás caliente con la hermana ¡Epa! no da nada, boludo si es que son hermanas, ¿no? qué fuerte que estés a mí, nadie es mío qué fuerte que estás no le pude decir ni una sola palabra ¿estás sacando los pantalones? ¡el libro! ay, mirá qué bonito el cuadro ¿quieren que los dejes solos? uy, 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 que lo ve mal se ve que estuvo buena la fiesta, ¿no? sí el único que la pasó bien fue el chileno que chupó gratis toda la noche toda la noche chupando gratis porque es el dueño lo paga porque es el dueño, ¿vale? y ahora sí quería decirlo con cualquier chica gratis bueno, vos no te podés quejar se ve que tomaste gratis también sí sí pero por otro motivo tome yo ¿por qué? porque estoy enamorado porque yo estoy enamorado de un amor imposible pobrecito, mi primo ¿cómo sabés que es imposible? porque sí porque no puedo acercar a una mujer porque me cago en las patas porque soy un pelotudo y porque extraño a mi tía extraño el café feo que hacía mi tía cuando yo llegaba a un pedo como ahora y lo tomaba y se me pasaba el pedo por eso por eso tomo porque extraño a mi tía por eso porque extraño el café de mi tía por eso ya, boludo, Mauro tenés a tu vieja no no tengo a mi hija mi vieja siempre fue mi tía y vos sos mi hermano decime más, a ver ¿por qué la gente buena se muere? y los hijos de puta siguen vivos ¿qué pasa? no reacciona ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar? mira, nena la vida de mi hijo está en juego no vamos a seguir con esta situación de mierda porque vos no tengas los ovarios como para aguantártela que no termine vos tenés que estar siempre al pie del cañón para él nosotras no sabemos cuándo va a volver así que vos siempre linda, siempre contenta, siempre feliz ¿me oíste? y si no lo podés tolerar te buscas un macho que te haga el servicio mientras tanto pero vos a mí no me vas a joder, ¿entendés? yo soy la madre yo lo parí, lo crié me desviví por él y me moriría si le pudiese dar la vida nuevamente ¿entendés? porque yo todo lo que tengo en este mundo lo tengo postrado en este momento en ese sillón de mierda y sin que nadie me venga a explicar el porqué lo tengo ahí ¡carajo! ¿qué es que hay? ¿acá me sorbería, don Joe? vos a mí no te lo vas a retomar más en esta casa se vive para Rafael se trabaja para Rafael ¡y se terminó! solamente cuando sea padre vas a ser hay que sufrir por un hijo ¡ay, la puta! ¡ay, la puta! déjame el paso la verdad que me quedé de lado esta pobre chica ahí con un ataque de soledad ¡pum! vela las tetas está entregada está a tus pies ¿para nada? ¿por qué? porque es así me imagino que lo habrás revisado completita, vuelta y vuelta ¿no? fue una consulta nada más sí, nada más además digo, nada con el el ojo profesional que tenemos nosotros encontrarte a esta altura de la vida un par de tetas hechas por la madre naturaleza no, en serio te digo yo sé que todo pasó hace muy poco tiempo pero no es hora que te den un par de caricias ¿no te hace mal pensar tanto en soledad? buen día hola epa, que caripera que estuviste de guardia toda la noche vos no te hagas el peor y acordate que hoy tenés un almuerzo ¿vas a venir? no no puedo me olvidé de avisarles no puedo ir ¿qué pasa? tengo un compromiso ¿eso Pablita? no, no, no con un pibe que no me acuerdo ¿cómo se llama? Alex, el chileno, seguro no, Alex hasta las 4 no se levanta sin murciélago no, con con un periodista del programa Ciudadanos creo que se llama o algo así igual me tiene que llamar para firmar ¿eh? ¿y qué quiere? hacerme unas preguntas de mamá ¿qué? ¿el trabajo de mamá acá en la clínica? supongo bueno que me las haga a mí le dije pero no quiere ¿por qué pensás que me quiere decir? si pensás que vas a arreglar la cara que te mandaste estás muy equivocada yo le quería hacer lo mejor posible o sea, quería hacer las cosas bien te apareciste en lo de Sabrina hacés quilombo, loca vos hiciste el quilombo no yo después desaparecés nadie sabe dónde estás ese pobre pibe buscándote por todos lados encima yo después me fui también me dejé sola ay pobre qué hiciste ese chico lo tenía muerto no sé no sé lo conocieron todavía en la clínica ¿cuándo fuiste a la clínica? en la clínica cuando lo fui a ver a Rafa de ahora más todos los llamados que recibas me los anotás en un lugar diferente te guardo cada uno en otro papelito olvídate de la lista de llamados en caso que llame a alguna paciente reconocida o muy habitual digamos me lo pasás al consultorio directamente o a Leonardo está bien cualquier escucha esto cualquier llamado que vos recibís de una persona que no conoces que está preguntando por Pastor o bueno por Leonardo o por mí me lo pasás directamente a mí ¿escuchaste esto último? sí, te escuché perfectamente me lo pasás a mí y si llega a llamar a alguien preguntando solamente por Pastor también me lo pasás a mí ¿y si Pastor me pide los llamados? ¿vos me escuchás o no me escuchás? me lo pasás a mí me lo pasás a mí yo a él después se lo explico pero yo no puedo no pasarle los llamados a Pastor él es mi jefe también bueno yo también soy tu jefe y Leonardo es jefe que todos juntos me gusta verlo le creo le creo todo lo que me dice me pongo como una estúpida cuando estoy con él eso es amor amor imposible no, no es imposible vos estás sola y él bueno no sabemos pero yo no estoy yo ya que yo ¿qué? ¿me vas a decir que seguís pensando en Federico? terminala con eso Federico está en España olvidate de Federico ni siquiera llamó para ver cómo llegaste bueno yo me voy a ir vuelvo al mediodía a ver si llegó la camilla me gusta ese chico ¿eh? también para adelante que me gusta y olvídate de Federico ¿eh? que ni siquiera sabemos qué es lo que está haciendo ahora taxi bueno buenas tardes miremos ya Estados Unidos y Brasil ¡uh! hasta Constitución acomodate tenemos un viaje largo nosotros no podemos exponernos a los medios como si fuésemos bailarinas de revistas no es un programa de chimentos papá es un programa periodístico es serio quiero saber por qué nos buscan qué quieren tan serio no parece ser desde el momento que se están metiendo con gente honesta como nosotros pastor mamá murió y lo tenés que aceptar además ¿a qué te van a preguntar si vos no estabas? a lo mejor soy yo el que tiene que hacer algunas preguntas ¿no? hay gente que dice que el caso no cerraba ¿sabes por qué? para vender porque el apellido Saravia vende porque somos conocidos y porque en este país no se habla de lo que hay que hablar de la falta de trabajo de la corrupción entonces vende más una tapa de un tipo honesto hablando de su vida personal ¿sabes para qué viene este tipo? ¿sabes para qué viene? para rompernos las pelotas a gente honesta como nosotros para eso viene pastor no manchemos la memoria de mamá no te prestes a ese juego hijo ¿a quién vas a creerle más además? a ver a un tipo que está desesperado por un punto más de rating o a tu padre caramba te estoy diciendo todo todo lo que está a mi alcance te conté todo pero parece que quisiera escuchar más ¿qué más querés que te diga? en detalle te conté todo nunca me dijiste que te la sacaron que te la arrancaron ¿quién te la arrancó? la muerte la puta muerte esta mujer por favor el pre quirúrgico lo tiene y bueno que venga a internarse mañana pregúntase el lugar y avísale ok ¿qué tal jefe? muy bien le traigo llamados para usted para el más jefe y para el que no me trata como si fuese mi jefe ah no es como te trata ¿por qué no se lo preguntas que viene? bueno te animas ¿cuál fue la fiesta? normal sí permiso pase ¿y eso? llamados telefónicos ¿no teníamos una lista nosotros? teníamos este es un encargo de tu padre parece más organizado toma uno para tu papá y el otro para vos ¿y ese? este es una paciente que está rompiendo mucho las pelotas pero ya me voy a encargar no te preocupes ¿tú es en orden? sí bien bueno buen día para hacerme la cara de Brad Pitt ¿cuántos veces hace más o menos? ¿qué haces vos? ¿bien vos? muy bien vengo a ver a mi primo pastor me tiene que hacer un favor tu primo pastor hace tiempo que no hace favores yo te haría el favor de una manera ya no me quiere más ¿te puedo hacer la pregunta? ¿de qué quieras? son tuyas son tan lindas se pueden tocar solo yo ¿qué pasa es tan tos acá? y no tu mamá ¿qué hace mi mamá acá? no sé toma querida no tenga vergüenza cada uno sabe de sus necesidades ¿qué hacemos? ¿la seguimos? no no hace falta ya sabemos dónde encontrarla lo que hay que hacer es llamarlo al doctorcito y contarle estas cosas Sarabia y cartonera qué disgusto para el doctorcito si es el celular del pastor Sarabia pero en este momento no lo puedo atender porque está muy ocupado si pero no le interesa su propuesta eso es lo que pasa una señora dice que sí pero él le dice que no bueno mira por favor no insista ¿qué haces acá? ¿vos qué haces atendiendo el celular de pastor? sí con cuidado ahí está por allá si ahora yo les indico acá adelante derechito ¿lo ves? Violeta no te preocupes Violeta va ¿cuándo te metes en tus cosas Mauro? ¿a qué viniste a mi amiga? a ocuparme de la poca familia que me queda mi familia querrás decir porque vos hace tiempo que estás fuera tenés cuidado como me hablas porque sos muy pendejo no, no soy pendejo mamá yo crecí lo que pasa es que vos no me viste porque no estabas claro y a la tía sí le diste la posibilidad de verte crecer ¿no? tía hola ahí voy ven ahí voy clara no te preocupes vos hiciste lo que tenías que hacer sí, ya sé pero me preocupa mi hijo que pezca el problema es pastor pastor conmigamos que tu hijo muchas veces está en las nubes ¿o no? disculpe problemitas la van a tirar descartables hasta que no se le viste el cheque bueno, yo voy a pasar la tarde ¿con quién hablaste? con Jaime Jaime bueno, yo voy a hablar con Jaime ¿estoy buscando a Pastor Sarabia? ¿Pastor Sarabia? es un día muy complicado ¿y quién lo busca? soy periodista del programa Ciudadanos a ver, aguarde un segundito Paula, permiso un segundito la están buscando necesito hablar con vos ven después en tu caso se la voy ¿qué tal? buen día ¿qué tal? ¿cómo te va? Andy Bofini Pastor Sarabia mira ¿sabes que te hacía más joven? no ¿algún problema? yo no quiero disfrazarme de puta para mantener a mi marido con la esperanza de que algún día se recupere te necesito, necesito que no le digas lo del periodista porque él le va a hacer muy mal ¿sabes? pero bueno también es mucho dinero el que debe el doctor Sarabia en las cuentas de la clínica ¿no? vos no pares vos pichas no, Sampa no así sigue 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 si querés nos vamos no está bien nunca vino un pelo ¿qué te tenés que meter con Malenita pedazo de hijo de puta? escúchame no te metas con nadie de mi familia veo que te acercás a alguno de mi familia y te juro por mis hijos que te mato bueno escuchame una cosa acá es obvio que están ocultando algo con esta maniobra mira ¿sabes qué? si necesitas un cadete buscátelo por otro lado yo no soy tu cadete ¿ok? a ver bájame el tenito hola suena que sorpresa verlo por acá sí qué casualidad ¿no? la verdad que demasiada casualidad ¿qué pasa en este país? yo no entiendo ¿qué pasa con los hombres argentinos? ¿dónde están todos dormidos? ¿tos en los ojos? parece que me ha dicho la cuenta de tu belleza es que me da vergüenza no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero ¿qué te pasa? ¿por qué no dejamos que ella resuelva? ¿no? yo estoy hablando de pagarle, ¿no? está para eso, ¿verdad? sí ¿está bien? claro tú decías, Violeta